En el marco de la Semana del Acceso a la Información Pública, el Banco Centroamericano de Integración Económica, junto con la Sociedad Interamericana de Prensa CIP, apuestan a la consolidación de políticas como garantías de trabajos periodísticos de investigación. Para el BESIEP, la transparencia y el acceso a la información tienen como finalidad promover esta mayor apertura y generar una amplia participación de todas las partes interesadas. Nos interesa conocer cómo estamos trabajando, estamos haciendo lo bien, haciendo lo mal, podemos mejorarlo y obviamente esto va a generar una oportunidad para mejorar proyectos, procesos y cómo el banco es percibido ante la comunidad internacional. Como presidente del BESIEP estoy muy orgulloso de todo el avance que hemos hecho a la fecha en el cual en muy pocos años hemos revertido una tradición de más de 60 años donde el banco era un banco confidencial y obviamente solo para uso interno. Así que yo espero que esta política de acceso a la información pública sea una oportunidad para hacer un cambio de una buena vez y convertir a este banco no solamente rentable, sino también sostenible en sus políticas de transparencia y de rendición de cuentas que nos debemos a nuestros pueblos. El presidente de la CIP, Ricardo Trotti, dijo que 26 países tienen la ley de acceso a la información pública en las Américas, pero que en práctica todavía hay restricciones de los gobiernos, por lo que aún es un trabajo del día a día. Hoy, bueno, no nos toca hablar del derecho a la libertad, pero sí del deber de la transparencia. En general, como concepto, es más abundante que escasa en este momento. En las Américas, 26 países tienen leyes de acceso a la información pública. Desde que la primera ley se registró, la ley de acceso a la información pública, en 1966 en Estados Unidos. En América Latina surgieron las primeras en México y en Perú en 2002 y luego en el resto de los países. Pero bueno, pese a que las leyes de acceso a la información y la transparencia todavía existen restricciones y resistencias. Los gobiernos suelen rechazar pedidos de información, abusan de la clasificación con la excusa de la seguridad del Estado, no sancionan los infractores, los peticionarios son muchas veces intimidados, estigmatizados y también violentados. Pero bueno, crear esta cultura de la transparencia, como bien decía el presidente Mossi, no es fácil y lleva tiempo, pero es un tiempo bien invertido para pavimentar el camino a la democracia. En Estados Unidos, con una ley que ya data de más de 60 años, todavía se celebra la semana de la transparencia en la que se discute y se crea conciencia sobre el tema. Es decir, la transparencia es un trabajo que hay que ganarlo día a día. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.